Llamó CNDH a que los derechos humanos sean ejes en tratado de libre comercio. Exige la Comisión del Distrito Federal Justicia a 7 años de la matanza en San Fernando. Realizaron en Argentina jornadas sobre empresas y derechos humanos. Esto y más en DH Web Noticias. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le presento la siguiente información. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos llamó la atención sobre la necesidad de que el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad de las personas sean los ejes que orienten la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo anterior a efecto de que los acuerdos comerciales que se alcancen trasciendan el ámbito meramente económico para propiciar mejores niveles de desarrollo y calidad de vida en todos los países, además de elevar los estándares de reconocimiento, defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos en la región. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, declaró que los derechos humanos de los habitantes no tienen alineamiento alguno ni ideológico ni político partidista, ni deben ser utilizados como bandera dentro o fuera del proceso electoral para fines sectarios ni para confrontar o promover el odio, la violencia o la exclusión social. Destacó que los partidos políticos tienen un papel importante que desempeñar en el impulso de la democratización en curso hacia un Estado de Derecho que se oriente exclusivamente a alcanzar su propósito supremo de proteger y promover la dignidad humana, colocando a todos los hondureños como centro y sujeto primordial del desarrollo sostenible del Estado por la vía de la paz, el desarrollo y la libertad. A siete años del asesinato ocurrido entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el Estado de Tamaulipas de 72 personas migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a través de su Relatoría por los Derechos de las Personas Migrantes, Refugiadas y Sujetas de Protección Internacional, instó a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso a la justicia de estas víctimas. La Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de la Población Desplazada solicitó al Gobierno de El Salvador que tome medidas para ayudar a las familias que se ven obligadas a huir de sus hogares a consecuencia de la violencia de las pandillas. Tras una visita del 14 al 18 de agosto en la que viajó a diversas áreas afectadas por la violencia, Cecilia Jiménez Damari calificó la situación en la nación centroamericana como una tragedia oculta. La experta recalcó además la necesidad de contar con estadísticas oficiales para conocer el número exacto de personas que abandonan sus hogares y el país debido a la dimensión del problema. La jornada sobre empresas y derechos humanos organizada por la Defensoría de Argentina y auspiciada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Red de Pacto Global Argentina y el Instituto Danés de Derechos Humanos presentó tres paneles con el objetivo de difundir los principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron aprobados el 6 de junio de 2011. Durante la jornada se detalló qué son los principios, cuál es la forma de instrumentarlos, cuál es la vinculación con la Agenda 2030 y el rol que cumple el Estado para su implementación. Esto es todo por nuestra parte, mi nombre es Marcela Zamudio y la esperamos en la próxima emisión de DH Noticias. Hasta pronto. ¡Gracias!